Totus, uno de los supermercados con gran presencia dentro del Perú y Chile, es una empresa que hoy en día pertenece al holding chileno Grupo Falabella, la cual se dedica a la venta de tal de productos de alimentación, limpieza, aseo personal, ropa, mejoramiento del hogar, entre otros, al igual que las otras cadenas de supermercados existentes en el Perú. Desde sus inicios ha pasado a considerarse como uno de los establecimientos predilectos por las familias peruanas a la hora de adquirir sus necesidades cotidianas, por lo tanto a lo largo de su trayectoria, no ha sido ajeno a supuestas contiendas, hechos curiosos, mitos y posibles teorías, que hasta la actualidad dan mucho de que hablar. Por tal motivo, su servidor tiene el placer de revelarles una serie de casos que se sumergieron en su reputación a través del iceberg que les voy a presentar a continuación. El iceberg de TOTUS Nivel 1 Todos los productos de la marca TOTUS son buenos. Según personas que suelen visitar TOTUS, afirman que todos los productos de su marca, como lo son, el pollo a la brasa, el panetón, las avellanas tipo Nutella, la chocogranola, las tortas de chocolate, los pancakes y muchos más, son productos que valen la pena adquirir, ya que son muy buenos, gracias a sus exquisitos sabores. A diferencia de otros supermercados, cuyos productos dejan mucho que desear, por no ser tan agradables, es por eso que gran parte de los consumidores peruanos, prefieren comprar en TOTUS solo por esta virtud. El futuro llegó a Perú, con los robots de TOTUS. Los robots de TOTUS son máquinas implementadas en los últimos tiempos en varias sucursales, con fin de orientar a los clientes y conducirlos hacia un lugar del supermercado. Estos robots cuentan con tres cámaras y circulan por toda la tienda, y por el momento se cree que reemplazarán al personal que realiza esta labor, dando por concretado la llegada de esta nueva tecnología, que se creía inalcanzable en el Perú hace muchos años. Por otro lado, a inicios del 2023, salió a la luz un video en el que se evidencia una supuesta actividad paranormal, siendo el caso toda una tendencia en su momento, sin embargo, según comentan, el extraño movimiento veloz como se puede apreciar fue protagonizado por uno de los robots de TOTUS, los cuales estaban verificando que el producto y precio estén en su debido lugar. Ropa y cerveza a un sol. Hubo un tiempo en el que TOTUS no tuvo mejor idea para atraer más clientes, que rematando numerosas prendas de vestir a nada más y nada menos que un sol. Esta promoción solamente estuvo disponible en unas cuantas sucursales, sobre todo en el TOTUS de Fontana y Poruchuco, donde la gente aprovechaba la oportunidad excepcional, siendo una ocasión que ni en las mismas cachinas se dan. Por otro lado, no solo se puso en venta ropa a tal precio, sino también bebidas, como cerveza, a ni más ni menos que también un sol. Algo jamás visto en algún supermercado nacional. A la mierda, weón. Precio 1 destinada a gente de clase B y C. Precio 1 es una tienda dirigida a la gente de clase media y baja, afiliada a TOTUS, que se trata de una hiperbodega caracterizada por tener precios más bajos que los supermercados de TOTUS, pese a contar con los mismos productos, poniendo incluso a la venta los mismos productos de la marca TOTUS. De esta manera y gracias a su gran éxito, Precio 1 está teniendo un crecimiento notorio, existiendo alrededor de 25 tiendas en todo el Perú. Disputas por su origen. Existe una seria disputa sobre el origen de TOTUS, que si es peruano o si es chileno, siendo una tormentosa disyuntiva eterna, pero la realidad es que TOTUS es de origen chileno y esto a pesar de que el primer supermercado de TOTUS se abrió en el Perú, concretamente... TOTUS es chileno, con razón los que atienen tienen el poto roto. En el año 2002, no obstante, al ser propiedad de Falabella, empresa de origen chileno, toda tienda que sea fundada por esta, así sea implementada por primera vez en un país que no sea de su origen, terminará siendo chilena, no es tan difícil entenderlo. Sin embargo, pese a ser de origen chileno, TOTUS tiene más tiendas en Perú que en el mismo Chile. Yo no sabía que era de TOTUS, de Chile hasta ahorita. Nivel 2. Con razón no me dieron chamba, pe, con razón no me dieron chamba, pe. Sensor antirrobos en TOTUS del Callao. Al igual que en otros supermercados nacionales, el riesgo de artefactos inusuales en los productos de TOTUS es algo no tan común de observar, ya que en varias sucursales de TOTUS se pueden ubicar sensores antirrobos que aparentemente sirven para prevenir el hurto de sus productos, que por lo general son vistos con mayor constancia en el TOTUS del Callao, haciendo unir a su fama, ya que como se sabe el Callao es una de las zonas más inseguras, y ver estos artefactos en los supermercados no es nada extraordinario para su gente. El personal termina trabajando de otra cosa en vez del cargo instaurado. Muchas personas han llegado a manifestar que, deciden postular a un cargo en específico en TOTUS, sin embargo, en varias ocasiones estos, terminan laborando de otro cargo que no se le ha instaurado en un inicio, por ejemplo, una persona que ingresó como asesor de ventas, al final termina sacando la basura, siendo un caso muy usual en este supermercado, ya que muchos dan crédito de esto y opinan de la misma forma. ¡Ah, chucha! ¡Qué bueno que no fuese a chambear entonces! Hurtos de productos pequeños para equiparar el precio excesivo. Probablemente muchos se habrán preguntado por qué la gente comete la desfachatez de hurtar productos de algún supermercado y las razón... ¡Oye! Mi primo entraba y se tomaba una gaseosa, huevón. Mientras estábamos caminando se tomaba una gaseosa. Son diversas. Y no lo ha pagado el gaseosa. En TOTUS se ha logrado presenciar este tipo de acciones dentro de sus tiendas por clientes, quienes por lo general las hacen por travesuras propias, siendo en su mayoría protagonizadas por niños. Lo cual es entendible, sin embargo, hay gente mayor, como jóvenes hasta incluso adultos, quienes cometen estos desmanes por el simple motivo de equilibrar los precios. Es decir, la gente adulta que realiza esta acción consideran que el supermercado cobra de más y no está siendo justo con los precios, por lo que muchos al no estar de acuerdo y no encontrar alguna otra forma de solucionar esta falencia de la tienda, optan por hurtar productos y como acto desvergonzado, estas personas abren los productos en la misma tienda, y si es comida, se los comen allí mismo. Víctima del factor nacionalista. En los últimos tiempos, los peruanos por lo general han preferido de manera tenaz comprarle al Perú, es decir, optan por acudir a establecimientos de origen peruano con fines patrióticos en vez de asistir a establecimientos de origen extranjero situadas en el Perú. Por tal razón Totus no sería ajeno a estas predilecciones, que lo ponen en su contra, ya que gran parte de los peruanos prefieren realizar sus compras en supermercados que son sus principales competencias, como Plaza Bea, Wong y hasta Metro, en lugar de ir a las instalaciones de Totus ya que consideran que no es peruano, y con mucha más razón por tratarse de una tienda de origen chileno, país con el que los peruanos no entablan una buena relación, desentonando una larga rivalidad histórica, pero el punto es que, hoy por hoy Totus no es la tienda predilecta de los peruanos, pasando a ser una empresa víctima del factor nacionalista. Campaña Copa América 2015. En el año 2015, Totus lanzó una campaña publicitaria que le pudo costar realmente caro, ya que, en margen de la Copa América de Chile 2015, la tienda lanzó una promoción prometiendo que antes de iniciar el torneo, devolverían el dinero de todos los televisores comprados entre los días 29 de mayo y 10 de junio de ese año, siempre y cuando Perú alcance llegar a la final de la Copa América. Perú pudo llegar a la instancia de semifinal, jugando contra el anfitrión Chile con quien perdió por un resultado de 2 a 1, por lo que la promoción de Totus anunciada antes del inicio del evento, solo fue una ilusión para las personas que llegaron a adquirir los televisores, sin embargo, pese a la derrota de la selección peruana en la semifinal, Totus persistió con su promoción haciéndolo realidad, anunciando mediante un comunicado que de todas maneras la empresa había decidido regresar el dinero a los clientes que habían comprado su televisor. No obstante, Totus solamente devolvió el dinero a unas 600 personas, y no a todas, ocasionando todo un revuelo, ya que la cantidad de personas que habían llegado a adquirir sus televisores, eran miles, dejando entrever que Totus quería aprovecharse de la campaña publicitaria para atraer a más clientes. Es verdad, que hijos de perra. Totus desecha productos no vendidos. Así como lo di a conocer en el iceberg de Metro, y profundizando un poco más el caso, se comenta que los productos que no lograron ser vendidos, se llegan a desechar por normativa de la tienda, por ejemplo, si un producto no se llega a vender estando a pocos días de caducar, este se pone en oferta, bajando considerablemente su precio, pero si aún así tampoco llega a ser vendido, lastimosamente son desechados, siendo por lo general comidas hechas para la venta instantánea, como pollo a la brasa, o platos tipo buffet, también se dice que los productos que faltando 10 días para su fecha de vencimiento no logran ser vendidos, proceden a ser botados a la basura. Algunos critican a Totus por realizar esta acción, ya que consideran que deberían donarlo a gente necesitada, pero lo que no saben es que si Totus dona esos productos que iban a ser desechados, estaría yendo contra la ley y siendo sancionado por atentar contra la salud pública. Ah, también, también, tienes razón. Nivel 3 También, también, es verdad, también. Pero bueno, por algo... Los productos a granel son productos que son comprados sin necesidad de envase, llevando el propio, y eligiendo la cantidad necesaria en cada caso en especial. Estos productos por lo general tienen el precio más bajo, y las personas pueden elegir llevar la cantidad que desean. En Totus existen gran cantidad de productos a granel, los cuales unos cuantos de ellos son los cereales, maíz, azúcar, etc. Estos productos a granel son llenados comúnmente por sacos, sin embargo, según comentan, los mismos son llenados por los productos que fueron dañados, por ejemplo cuando un paquete de azúcar de 5 kilos se daña, no lo botan, más bien con ese paquete optan por rellenar el azúcar vendido a granel. Y en sí, esto deja mucho en qué pensar puesto que, no nos imaginamos cómo es que se dañan los productos, o qué es lo que realmente hacen las personas cuando dañan los productos, cómo los manipulan, y con qué objeto. Así que si quieren evitar algún tipo de contingencia, es preferible no comprar este tipo de productos. Cupones falsos por WhatsApp. En una época, a muchas personas les solía llegar mensajes a través de WhatsApp de números supuestamente de Totus, que decían que Totus estaba otorgando tarjetas de regalo por 500 soles, a través de un enlace al que tenían que ingresar y registrarse con sus datos personales. Lamentablemente muchas personas cayeron en este juego, debido a que Totus se solidariza con el pueblo peruano, y ha anunciado que reglará cupones de 500 soles gratis durante el estado de emergencia. Qué hijos de perra esos choros, güey. Que dicho enlace, se trataba de una estafa, mediante el método de phishing, incluso exigía compartir el link para que le llegue a más personas. Excesivos niveles de plaguicidas en las hortalizas. Hace poco tiempo se llevó a revelar mediante una serie de investigaciones exhaustivas, el supuesto hallazgo de cantidades dantescas de plaguicidas en las hortalizas, por encima de lo permitido por la ley, es decir, las hortalizas que se venden en las tiendas de Totus, sorpresivamente integran excesivos niveles de plaguicidas, que consisten en químicos que sirven para proteger los alimentos, por lo cual genera toda una contienda ya que estos plaguicidas que se usan en los alimentos que son consumidos por los peruanos, en realidad no lo usan para la agroexportación ya que, en Europa, Estados Unidos y demás países extranjeros, el uso de este químico está totalmente prohibido. Pedazos de vidrio en helados de Totus. Durante un unboxing de un helado de marca Totus, sorpresivamente un cliente logró toparse en el interior de este trozos de vidrio. El caso fue denunciado por el cliente que adquirió el producto, debido a que es un hecho que no se puede dejar pasar por alto, ya que atentaba contra la vida de las personas. Denunciar un infortunio es contraindicado en Totus. Es evidente que en todos los supermercados que existen en Perú hayan ocurrido infortunios que provocaron el deceso de muchas personas, y por consiguiente Totus lamentablemente ha sido escenario de varios de estos casos. Resulta que, existen personas dentro del supermercado que han sido testigos de presenciar estos tristes y sensibles hechos en carne propia, por lo cual, decidieron renunciar al instante, por motivos de prevención, sin embargo muchos no han optado por denunciar el hecho, no saliendo fuera del entorno de la empresa nunca más, pero, existe gente que si han llegado a delatar estos terribles sucesos, pero lastimosamente la empresa atinó a despedirlos y sancionarlos severamente, es por eso, que muchos testigos temen denunciar estos casos por temor a ser expulsados de la tienda, cosa que no sucede en otros países del mundo, donde queda una indemnización considerable, si llegas a delatar estas lamentables eventualidades. Los spots de los 2000. Totus, años atrás era de las empresas, que sacaba a la luz diversos spots, algo fuera de lo común, ya que, en algunos de estos se pueden vislumbrar escenas que generan algo de pánico, y que en algún momento lo llegaron a ocasionar. Entre los años 2001 y 2002, Totus emitía comerciales, donde se observan a diversas personas dejarse llevar por la tentación, y esto debido a los bajos precios de los productos que se les mostraba, dando a entender que son precios de infarto. Lo aterrador de todo, tal como lo mencioné, fue ver a ambas personas ser protagonistas de infortunios de forma bizarra. Totus nos encargó de comprobar si sus precios eran realmente impactantes. Para ello sometimos a la gente a ciertas pruebas. 11 lucas también, weón. 20 lucas un yin, weón. Comprobado. Totus tiene precios realmente... ¡Qué mierda! Totus nos encargó de comprobar si sus precios eran realmente atractivos. Para ello sometimos a la gente a ciertas pruebas. Totus nos encargó de comprobar si sus precios eran realmente atractivos. ¡Qué mierda! 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 Comprobado. Nadie se resiste a los precios de Totus. Ya abrió el primer mega hipermercado del Perú. Totus. Subimos la calidad. Bajamos los precios. Nivel 4. ¡Hueo! Totus trata mal a los postulantes. ¡Sí! ¡Sí! ¡Nunca metieron el trabajo! Sobre todo en las que se hallan en provincia, el personal que se encarga de recibir los currículums, trata descomedidamente a los postulantes que quieren ingresar a trabajar al supermercado. Y esto según testimonios es 100% verídico, ya que muchos postulantes han afirmado sentirse frustrados luego de la mala atención que les han dado a la hora de postular. La niña fantasma en Totus. Se comenta que en varias tiendas de Totus, una niña fantasma hace su aparición a altas horas de la noche, y este caso no puede pasar por alto ya que, muchas personas afirman haber presenciado tal entidad describiéndola como una niña que por lo general juega con los productos del supermercado, además se dice que esta misma niña también hace su aparición en otras tiendas y supermercados que no son de Totus, siendo todo una leyenda, ya que el personal de diversas tiendas comentan constantemente esta fábula de la niña fantasma. Ah, entonces chambea ahí, pero su papá era seguridad. Habitación donde intimidan a personas que cometen fechorías. Mayormente en las tiendas de Totus, el personal, que por lo general son los de seguridad, que logre capturar a personas que cometen o den indicios de querer accionar algún tipo de fechoría, se los llevan a un lugar cerrado, tipo una habitación donde según las lenguas, hacen algo más que una simple llamada de atención. Pues resulta que mediante casos de esta índole que han sucedido anteriormente, muchas personas comentan que el mismo personal que los captura, también los amenaza de manera muy cruda, es por esa razón que lo conducen a un lugar donde no hay nadie, para que ningún cliente en el mercado se dé cuenta de estos amedrantamientos. Por chorope, por chorope. El caso de Eric y su crisis de pánico en Totus del Jockey. Ah, esta huevada, ¿te acuerdas de esta mierda? Un poco, concretamente a inicios de junio del 2023, aconteció un evento realmente misterioso, ya que en una de las tiendas de Totus, las cámaras de seguridad lograron captar a un sujeto actuando de una manera extraña, puesto que se le veía ir de un lado a otro como si estuviera resguardándose de alguien que lo persigue. Según las fuentes, el sujeto había sufrido un ataque de pánico, por lo que actuó de tal manera acercándose al personal de seguridad de la tienda para sentirse a salvo, e incluso llamó a la policía, no obstante estos creyeron que el sujeto iba a cometer algún tipo de fechoría, por lo que se pusieron en el mismo bando. Se murió, ¿verdad? Claro, miedo. Claro, miedo. Ya que existen varios vídeos subidos por distintos usuarios y en diferentes fechas, donde se observan presuntos eventos paranormales acontecidos en tiendas de Totus, pero lo que más llama la atención es que, no son solo uno, dos, o tres vídeos, sino varios, que incluso, a los más escépticos, les genera inquietantes dudas sobre la existencia de lo paranormal, ya que no es normal vislumbrar tantos vídeos que involucran fenómenos sobrenaturales de una sola tienda de supermercados. En varios de ellos se pueden observar a extrañas sombras negras, carritos de compras moviéndose por sí solos, objetos cayendo al suelo, y hasta psicofonías. Cinco de la mañana, solito en Totus. Dicen que penan. Estoy solito, no hay nadie. No hay nadie. Y bien, amigos, esto ha sido todo por el vídeo de esta oportunidad. Agradecería mucho que se suscriban al... Sí, güevón, me dio... Cuando era de fantasma y esa guada me daba miedo, amigo. A su madre, no. El de Plaza Bea, pero el de Plaza Bea ya alaza como tu prima. No, digo... Digo, ya lo vimos. ... ¡Gracias!